¿Qué es el plazo para tramitar las consultas para la legitimación de los contratos colectivos? Terminó el plazo para tramitar las consultas para la legitimación de los contratos colectivos. Es el pasado primero de mayo. Ahora corre un nuevo plazo de dos meses para que se lleven a cabo las consultas que fueron programadas con anticipación a esa fecha. Las que se lleven a cabo arrojarán resultados. Algunas darán como resultado la legitimación del contrato colectivo y otras la terminación del contrato cuando la mayoría de las personas voten en contra. Y todos los otros contratos colectivos que no fueron programados para legitimarse y que no fueron puestos a consulta de las personas trabajadoras ya terminaron automáticamente en esa fecha. Gracias. 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 Gracias.